Mi amor, me acabaré de pensar en ti Te siento triste cuando tú no estás Solo en tus brazos puedo ser feliz Te quiero tanto que no importa ya No quiero que alguien me diga entre los dos Te quiero adorar, que estemos separados tú y yo Te quiero para mí, que estás todo para mí No necesito más para vivir Te quiero para mí, que estás todo para mí No necesito más para vivir Te quiero adorar, que estás todo para mí No necesito más para mí Te quiero adorar, que estás todo para mí